¡El Remake! Hola, bienvenidos. Vamos a hacer el remake de una película de vampiros para adolescentes que se llama Crepúsculo. De acuerdo. Muy bien. Estupendo. Entonces, del chico de Edward Cullen vas a hacer tú y de la chica de Bella Swan vas a hacer tú. Vale. Bien, sois dos chicos muy guapos, muy guapos. La verdad es que tú eres muy guapa, ¿eh? Sí, tú también eres muy guapo. Eso es, muy guapos los dos. Vais al mismo instituto y os gustáis mucho. Os enamoráis y os hacéis novios. Pero la situación es muy complicada. ¿Pero qué hacéis? ¿No nos has dicho que nos gustábamos mucho y que nos hacíamos novios? Sí, os gustáis mucho, pero no os podéis enrollar. ¿Por qué no nos podemos enrollar? Porque Edward es un vampiro y tú no. Ah, vale. Entonces, si yo me enrollo con él, él me puede matar. No, no. No te mata porque él no se alimenta de sangre humana. Él pertenece a una familia de vampiros que solo se alimenta de sangre de animales. Antes sí, antes sí mataban, pero hace ya generaciones que decidieron... Oye, de verdad, no os enrolléis. ¿Pero por qué no? Eso digo yo, ¿por qué no nos podemos enrollar? Pues ya os lo estoy diciendo, porque tú eres un vampiro y tú eres humana. ¿Pero no acabas de decir que yo no me alimento de sangre humana, que solo me alimento de sangre de animales? Sí. Pues ya está, ¿no? Bela, ¿a ti te importa que yo sea un vampiro? No, para nada. Pero que no os enrolléis, ¿vale ya? Venga, coged los guiones. Vamos a empezar a leer. Venga, vamos a empezar a leer la escena del bosque. Edward, por favor, empieza tú. Jamás había deseado tanto la sangre de un humano. ¡Buah! No me voy a poder aguantar, ¿eh? Si habla con esa voz tan sexy, ¡puf! Me estoy poniendo más caliente que el del pico de una plancha. Pues te tienes que aguantar y punto. Venga, vamos a seguir. Edward, por favor, sigue. Jamás había deseado tanto la sangre de un humano. Confío en ti. Oye, pero que pares, que no os puede ser royal, cojones, ya. Pero, ¿por qué no? Pues porque él es un vampiro y si te muerde, tú serás vampiro también. ¿Y? Pues no puede ser, porque te harás inmortal y adquirirás muchísimos poderes. Podrás correr mucho, subir a los árboles, podrás leer el... Oye, esto es insufrible, de verdad, venga, parad ya. Y además, que es que no es así, que vosotros dos no os enrolléis hasta la siguiente película. ¿Hasta la siguiente película? Sí, hasta la siguiente película. ¿Puedo ir al baño? Bien, sí, ir al baño. ¿Puedo ir al baño yo también? Sí, sí, aprovecha ya que hemos parado. Venga, ve. A ver, ¿cómo lo tengo que decir? ¡Que no os enrolléis! Venga, sentaos ahí y estáos quietos. Vamos a seguir leyendo. Edward. ¿Puedo ir al baño? ¡No! Edward, por favor. Jamás había deseado tanto la sangre de un humano. Anda, ¿y ese cuadro? ¿Qué cuadro? Ese. Oye, vale ya, hasta aquí. A ver, vela, tú siéntate aquí, por favor. Tú no, tú sigue leyendo. Nunca había deseado tanto la sangre de un humano. Eso es, muy bien, sí. Sí, eres exactamente mi marca de heroína. Pero, ¿y este pie? Mío. Bueno, pues para ya con el pie, por favor. Y sigue leyendo. Sí, sí, vale, que ya paramos. Venga, sigue con la lectura, Edward, por favor. Oye, perdona, cuando yo salgo en esta escena, ¿por qué estoy así? Es que estoy que no entiendo. Ah, sí, 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 sí. Claro, tú eres en esta escena así porque... Oye, mirad, enrollaros o haced lo que queráis, porque yo me pido. Ay, ay, quita. ¿Qué pasa, vela? Pues que así, sin que nadie nos lo impida, pues no tiene gracia, la verdad. Nunca había deseado tanto la sangre. Cállate, por favor, que eres muy pesado. Madre mía, qué dolor de cabeza. Vela, soy un vampiro. ¿Te puedes cansar? Es que a los vampirosos cantan los tachines a horrores, ¿eh? Tú no estarás muerto, pero tus pies están muertos y podridos.